El jugador del Deportivo Guadalajara, Amador Zarco, que hoy Amador, ¿se gana un punto o se pierde en dos? Esa es la pregunta, porque es verdad que al principio del partido podríamos hablar de que hemos ganado uno, pero después viendo cómo ha ido desarrollándose el partido, cómo hemos ido mejorando a lo largo de los minutos, se podría llegar incluso a decir que hemos perdido dos, pero yo creo que al final el resultado, dentro de lo que cabe, viendo que los dos equipos hemos comido en cierta fase del partido, es justo. Iba a preguntar por lo del principio, que el equipo no ha empezado de la manera deseada, pero también porque el rival juega, y encima en su casa. Por supuesto, al principio no nos ha costado mucho arrancar, el rival era el típico equipo, hablando de manera coloquial, muy pesado, es decir, aprieta mucho arriba, no se cansa, no para, y al final físicamente luego les pasa factura y por eso luego decaen, y nosotros podemos tener más balón, podemos crear más ocasiones, y eso lo han pagado luego. Luego después, desde tu posición, desde la posición de portero, ¿cómo has visto el resto del partido, la hora restante? Después de esos primeros 15 minutos donde nos ha costado entrar al partido, después hemos empezado a sentirnos cómodos con balón, hemos empezado a encontrar la última línea con Cañi y con David, hemos conseguido ir a descargar balones y ya irnos a campo contrario, y nos hemos sentido a ser más cómodos, eso sí, hemos sufrido un poquito a veces a la espalda, que hemos concedido alguna falta, ellos también han conseguido conectar con sus jugadores de arriba de vez en cuando y nos ha hecho un poco de daño, pero en líneas generales, esa hora restante yo creo que nosotros hemos sido superiores y hemos merecido algo más. Y habéis sido superiores que de hecho tampoco has tenido excesivo trabajo en comparación con otros partidos, que se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, la semana pasada contra Talavera, que incluso pesa la victoria, tuviste que actuar más de la cuenta. Sí, efectivamente, yo creo que salvo algunos centros laterales que no me ha demandado mucho y algún tiro, y salvo una que también han pitado fuera de juego, que he parado, lo demás han sido todas acciones dentro de cabeza sencillita, mucho juego de pie, ellos sí han puesto muchos centros, nos han avasado ya en ciertos momentos del partido, pero no ha sido un partido muy exigente a nivel de portería. Por lo tanto, entiendo yo que con este punto que ha conseguido el equipo en un campo complicado, que hasta ahora había ganado todos los partidos aquí cacereño, con una lectura más fría, se daba por positivo el punto para hacerlo bueno la semana que viene. Efectivamente, un punto fuera de casa y más contra un equipo que venía con una dinámica muy positiva, siempre de valorar y más aún si cabe, si después conseguimos los tres puntos en casa, que ojalá sea así. Lo comentábamos con el míster Amador que es la tercera salida de la temporada, el equipo todavía no ha ganado, pero hay que ver las circunstancias y a los equipos donde se ha ido, que se ha ido a las Islas, se ha ido a Melilla, hoy aquí en el equipo que ha empezado la jornada líder, por lo tanto habrá que hacer la lectura de manera más amplia, pero que no está tan mal el equipo fuera de casa. No, yo creo que el equipo fuera de casa está evolucionando de manera positiva, el problema ha sido ese, bueno, dos primeras salían muy complicadas, partidos con mucho viento, a lo mejor algún partido en un campo que no era tampoco el del rival, que tampoco nos venía bien, tampoco son excusas, pero es verdad que al final, para ser los primeros partidos, eran condiciones un poco más duras de lo normal y yo creo que el equipo ha ido increchando y ojalá siga la dinámica así, porque entonces eso quiere decir que vamos a sacar más de un más tres fuera de casa. En lo personal, imagino que contento porque aunque no se haya conseguido la victoria, tu victoria personalmente como portero es no recibir goles y lo has conseguido y de nuevo una jornada más. Mi primera victoria personal es la del equipo que saca el más tres, pero si no se puede, está claro que una portería cero siempre es motivo de alegría dentro de lo que cabe, pero sí, contento por la portería cero, pero tenemos que seguir trabajando y yo a nivel personal también seguir puliendo cosas. Desde luego que también esa portería cero, gracias a la defensa, que estamos viendo esa pareja de centrales, a Blanque, Gallar, con Julio, con Miguel, que todos al final formáis un equipo y que vais en la misma dirección, que es ganar con el Deportivo Guadalajara. Efectivamente, tenemos una defensa muy sólida, a mí me transmite muchísima seguridad y después también son atrevidos con balón, que eso al final a Pérez le gusta, el equipo se siente cómodo cuando tenemos balón y gracias a Dios tenemos gente atrás que cuando le das el balón son atrevidos y luego son muy contundentes a la hora de defender. La semana que viene de nuevo en nuestra casa con nuestra gente contra el Sanse, ahí es la victoria o no vale nada. Efectivamente, tenemos que ganar, apretar los dientes y hacer bueno el punto en Cáceres. En lo personal que está siendo toda la estación aquí a Guadalajara, Amador, ¿qué tal con la ciudad, con la afición, con tus compañeros? No hay nada negativo que decir, la gente me ha recibido muy bien, el equipo es una familia y la vida aquí también es muy tranquila y me gusta bastante, me ha adaptado muy bien aquí. Y a la última Amador hemos visto una treintena de aficionados que han venido desde Guadalajara, casi 400 kilómetros, desde luego que el equipo engancha y que vosotros hacéis lo mínimo que es agradecérselo. Me encanta que estén tan locos porque eso a nosotros nos da un aliento, nos hace ver que no estamos solos allá donde vayamos y les animo a que siempre que puedan pues lo hagan porque a nosotros siempre es un motivo de alegría que estén ahí con nosotros.